de mañana. Muy buenos días, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy, viernes 11 de enero del 2019, ya llegando al fin de la semana laboral, la primera semana completita de este año 2019. Gracias en nombre de todo el equipo, a cada uno de ustedes por permitirnos entrar a sus hogares y compartir todo el contenido de mañana con noticias locales, comentarios, comentarios, entrevistas, análisis, tanto locales, nacionales como internacionales en este mundo globalizado. Gracias a Telenor, Canal 10, que nos empalma con todo el nordeste, desde la provincia de Hermanas Mirabal, la provincia de las heroínas, hasta Samaná, la provincia del mármol, las playas blancas y las ballenas jorobadas. Gracias al Canal 14, que nos une a la novia del Atlántico, a la ciudad de los cruceros, Puerto Plata. Al 41, a la olímpica ciudad de la Vega. El 42, a Sánchez Ramírez, la provincia de los metales preciosos. Gracias mil a Televiaducto, Canal 17, que nos abraza con la provincia de los presidentes, Espaillat, Moca. También al Canal 46, que nos une a todo Santiago y la línea noroeste. Con Santiago, la ciudad de los 30 caballeros. Para gran parte de Estados Unidos, en diferido, a las 11 de la mañana, a través de Canán, en el 1014. Y para todo el mundo, Telenor.com.do. Un abrazo grande, desde aquí, desde mañana, a todos los dominicanos que hacen honor, con su trabajo honesto, a su terruño querido, en otras latitudes del globo terráqueo. Yo soy Fulvio Ureña, y junto a mis compañeros Raquel Ortega, Francis Rodríguez, estaremos llevándole todas las incidencias de hoy. De inmediato, compartir con ustedes el informe de la Oficina Nacional de Metrología ONAMED, que nos dice que para el día de hoy, hay un sistema frontal posicionado sobre Cuba, que está atrayendo amplios campos nubosos hasta la costa norte. También interactuando con una vaguada que está localizada en nuestro país, en todo el nordeste. Lo que va a producir que se incrementen las posibilidades de lluvias a partir de la tarde y la noche, por condiciones de alta humedad. Pueden ser aguaceros débiles a moderados, a veces fuertes, con ráfagas de viento y también tronadas y relámpagos. Todas las zonas que van a ser afectadas por estos sistemas, está la zona noreste, noroeste, norte, este, zona fronteriza, cordillera central, Gran Santo Domingo y la zona sureste. Temperaturas agradables durante el día y durante la noche, especialmente en la madrugada, en toda la geografía nacional, muy especialmente la parte alta de la cordillera central y la costa y la parte norte de nuestra geografía nacional. Polo, Baraona, Ocoa, Jarabacoa, Constanza, Valle Nuevo, las pirámides, todas estas son zonas que van a tener un frío bien interesante, igual que en la cordillera setentrional, Villatrina, Jamao y esta parte es alta de Puerto Plata. Estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir por el día de hoy. Bien, en este día producción nos tiene preparado lo que es el tema que ha causado mucho impacto en la sociedad dominicana. Es sobre la muerte del coronel en Baní. ¿Por qué? Porque todavía a 48 horas o más no se ha efectuado una rueda de prensa de la Policía Nacional, como siempre hacen, ruedas de prensa rapidísimas en las primeras horas y en este caso hay una nube como algo que está ahí empañando y tantas contradicciones que hay de lo que sale de la Policía que ya ellos investigaron y de lo que sale de otros lados. Esas contradicciones sobre la muerte del coronel de la Policía en Baní tiene a todo el pueblo en atención porque se trata de un oficial que andaba también con dos oficiales y la forma en que fue muerto lo que tiene con la relación a lo que es el tráfico de droga en República Dominicana en lo que se ha convertido en nuestro país. Por otro lado, la policía ayer le dio cristiana sepultura al coronel y llueven los alagios, los elogios, perdón, sobre él. Entonces hay una confusión y uno a veces se detiene a pensar si fue así o si fue asá. En vista de eso producción nos tiene preparado esta parte con algunas declaraciones de la policía, de otros que no son policía y un sondeo también en la población. Lo cierto es que el senador Wilton Guerrero Dumé ayer tronó en la Cámara de Senadores de República Dominicana en la manera que lo tiene acostumbrado a hacer y hablaba que de esos puntos salían cinco sobres semanales que eran llevados a la comandancia de la policía para ser entonces distribuidos a diferentes oficiales. Eso dijo Wilton Guerrero Dumé ayer en la Cámara de Senadores y le siguió el de Pedernales, que lo mismo está pasando en Pedernales. Entonces ahí tenemos la imagen del coronel que falleció en Bani sobre este caso y tenemos también ese video, señores. Ese video muestra que cuando hieren al coronel, el coronel sale todavía vivo, ¿verdad? y abre la puerta trasera intentando montarse en el vehículo y dos personas más salen y se montan en el vehículo y lo dejan tirado ahí. Aparentemente es una yipeta, ¿verdad? La de adelante era la camioneta de la policía, es lo que se puede visualizar. Ahí está cuando los individuos salen, ahí lo dejan, ahí lo dejan, él arrastrándose herido, arrastrándose herido y lo dejan. Lo cierto es que los dos oficiales que andaban con él lo dejaron solo, lo dejaron solo, solo dejaron los dos oficiales al oficial superior. Vámonos a escuchar algunas declaraciones que nos tienen la policía al respeto a este caso y luego escuchamos el sondeo. Vamos a escucharlo. Lamentablemente se entregó el mencionado Buche, ese reconocido vendedor de drogas, el coronel Ramos, en una inspección que hacía rutinariamente a todos esos puntos de drogas, entonces se acercó al punto de drogas de él, él lo agredió de manera inmediata, sin mediar palabras y ese fue el resultado. En el caso de la inspección de los puntos de drogas, explique esa parte, ¿qué tipo de inspección, qué es lo que se hacía? Como que suena extraño el tema inspección o se trató de decir otra cosa. No, nosotros entendemos, yo no he hablado todavía con mi general Brown, pero entendemos que él quiso decir otra cosa. Él se refería a los levantamientos de inteligencia que se hacen previo a una intervención en un punto de droga o en una intervención policial cualquiera, siempre se hace un levantamiento de inteligencia. Dentro de ese levantamiento de inteligencia, ustedes saben que hay que supervisar el área donde se va a desempeñar la operación. Creo, entiendo, la lógica policial a mí me indica que él quiso referirse a eso. ¿Ciertamente andaba el coronel solo en esa inspección? No, andaba, estaba acompañado de otro oficial. Tenemos las declaraciones del jefe, del director de la Policía Nacional y dice específicamente que andaba acompañado, y en verdad andaba acompañado, de acuerdo a toda la noticia que tenemos, que había un capitán y otro coronel, teniente coronel, andando con él y lo dejaron solo. Hoy están, no están detenidos, pero están, di que, no sé cómo que lo tienen. Antes de entrar en más detalles, vamos a presentar a nuestro compañero Francis Rodríguez y luego vamos a escuchar las declaraciones de Wilton Guerrero Dumé. Muy buenos días, Francis. Buenos días, Fulvio. Buenos días, amables televidentes. Agradecido de Dios por la luz de este día, que nos ayude a desenvolver en él y que nos dé inteligencia para poder tener mejores decisiones. Yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes el favor de cada mañana de sintonizar nuestro programa de mañana en el Canal 10 de Telenor. Este general, Brown Pérez, lo que él dijo, lamentablemente se entregó. Eso es una carta de muerte prácticamente. Este mismo Brown Pérez fue el que en las elecciones pasadas del 16 arrodilló a un militante del PRM en el parque de Cotuí y lo dejó ahí arrodillado para que él no pudiera hacer ningún tipo de gestión. Ese mismo, Brown Pérez, que él era muy en guapo. La verdad que nosotros debemos ocuparnos del hecho y nos llama poderosamente la atención que se le dé una especie de crítica por encima de lo grave que ha sido este caso. Ciertamente que un mando policial debe ser cuidadoso al hablar, debe ser cuidadoso al referirse a un hecho, porque aunque sea un delincuente, aunque sea lo que sea, tiene derechos y principios fundamentales que protegen con la presunción de inocencia, que se le dé un proceso justo, pronto, protección de su vida y de su integridad. Y salen muchas preguntas, Francis, salen muchas preguntas y conjeturas. Y eso lo voy a hacer así, mira, ponerlo a un lado, porque es la reacción del momento caliente de un igual que ha caído, de un caído de la policía, que no se le haya dado respuesta o que el coronel no haya podido darle respuesta. Eso es una cosa. Pero lo que ocupa es que existan ya en el país relaciones delincuenciales con un estrecho encuentro de recibir sobornos semanales, como lo ha denunciado Wilton Guerrero. Mientras todo se desenvuelve, la muerte del coronel es un aspecto, la existencia de esos puntos y el poder que ostentan al amparo, dice Winston, de autoridades que debieran combatirlo, es lo gravoso y es lo que yo creo que no podemos perder de vista con la declaración de un mando policial que en el momento caliente, al referirse como lamentable que se haya entregado, como quien dice, qué pena que no lo enfrentamos y que no lo mataron. Eso fue lo más o menos. Pero para mí eso fue una reacción de cuerda que tenía por el momento caliente. Ahora, vamos a obviar por lo que dijo, por asuntos de derechos fundamentales en principio, en palabra, que no hay acción, no se le puede juzgar ni por delito de opinión, ni se le puede hacer nada. Un comentario. Ahora, el hecho es lo gravoso. Sí, y se desprenden tantas cosas, Francis. Primero, este señor que le apodan Buche, estuvo preso en Estados Unidos durante 10 años por narcotráfico. No, él ha dedicado su vida a ser delincuente. Vino aquí y fue sometido a la justicia y los fiscales lo soltaron, ¿verdad? Ok, entonces, él continuó inmediatamente su actividad, muy bien conectado, porque ellos lo conocían. Al Brown referirse, delincuente, traficante, y lo que he nombrado y reconocido, sabían que todas las cosas que tenía. Entonces, hay que ver de ese dicho al hecho de someterlo otra vez por las acciones que están haciendo. No le toca a la policía someter a los traficantes, a los comerciantes de droga, que ellos saben quiénes son. Tiene la sociedad que decir una querella, fulano de tal, porque está vendiendo droga. Entonces, todas estas cosas se van a ir banando. También anda un audio que no está todavía verificado, su autenticidad. Pero un comentario entre comadres de barrio. Anda un audio peligroso, que, unido a lo que dijo Wilton Guerrero Dumé ayer en la Cámara de Senadores, óyeme, tienes relación, porque Wilton habló de cinco sobres arregladitos individuales para llevarlo ahí y de ahí distribuirlo a diferentes oficiales. Pero se contrasta eso con lo que había dicho antes de la valía y la honestidad de este... No, pero él le está echando todo eso a la DNCD, que son los miembros de la DNCD que hacen eso. Porque él sigue diciendo que el coronel abatido estaba investigando. Quienes buscan los sobres, quienes hacen la distribución son los de la DNCD. Ellos los que están diciendo que la DNCD no sirve. Tanto parte de la policía como también... Pues ellos vendieron al coronel. Prácticamente. Es lo que se está... Esperamos que la investigación aclare bien esto. Y aclare bien... En qué estamos invirtiendo el dinero para combatir este flagelo. Tú sabes que dijo, perdón, Francis, el senador de Pedernales, que cuando se hacen los bombardeos de droga en Pedernales y van los oficiales de la DNCD, es a buscar peaje que van, no a resolver el problema. Así textualmente, en la Cámara de Senadores también. Bien, luego de ese inventario dado por senadores y luego de este hecho, definitivamente que la autoridad máxima del Estado, quien es el Jefe Supremo de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, el presidente Danilo Medina, debe llamar a capítulo a los directores departamentales de órganos de represión y combate al flagelo. La policía, que yo critiqué a Franklin Almeida en aquella ocasión porque había restablecido un departamento oscuro de esa dirección antinarcótico. ¿Por qué? Porque el narcótico ya había pasado a una dirección general para las operaciones y combate de las drogas, que es la DNCD. Desde entonces nosotros teníamos la esperanza que en aquellas advertencias que le hacía Vincho Castillo, hoy se está viviendo todo lo que él relató que podría ser que se aposentara en esfera de poder el narcotráfico internacional. Un narcoestado prácticamente, Francis. Pásale la... Hay un sondeo que producción tiene listo con una pregunta interesante que la pregunta dice ¿Cree usted que la Policía Nacional tiene vínculos con el narcotráfico en República Dominicana? Ese es el sondeo que producción tiene listo. Vamos a escuchar las reacciones de las gentes con esta pregunta. Que hay que pensarlo primero, ¿tú me entiendes? Porque uno no puede meterse en todos los líos. En cuanto a eso yo no opino. Yo eso... Yo soy un hombre de trabajo, yo no me meto en eso. Yo no le voy a decir que existe un vínculo. Tiene que haberlo porque si la policía no puede dar con los delincuentes, los delincuentes dan con la policía. Esos son toditos iguales. Porque aquí ni policía hay. Busco policía por aquí a ver si tú lo vas allá. Búscalo. No, en los puntos están ellos por el grupo, buscando sus cheles. Son toditos. Un vínculo tiene que ser porque mire, ese oficial, ese coronel que mataron en Baní. Un hombre, se dice que era un hombre público, un hombre respetable. Y más sin embargo no respetaron ni que andaba en uniforme. La delincuencia le dio para abajo y entonces. Bueno, muchas veces es que en este país se presta a muchas maniobras. Y eso no se puede poner en duda. Aquí, este país está manga por hombro porque no se quiere hacer justicia, sino que se quiere vivir una vida desenfrenada, donde el pueblo está, que no encuentra qué hacer. Porque no hay seguridad para nada. Ahí, ahí tenemos este sondeo. El pueblo es sable. El pueblo sabe. El pueblo es sable. El pueblo inteligente sabe lo que está pasando. Nosotros, estas preguntas se formulan en la producción y se les entregan a los corresponsales nuestros y a los camarógrafos. Para que hagan el sondeo y de a gusto, como gente de pueblo, humilde, tiene su propio concepto de lo que está pasando y lo que estamos pidiendo, que la autoridad máxima de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, llame a capítulo a todo esto que están viviendo de este mal, que no solamente es la transacción, porque opera lo que transan y mantienen abastecido a los enfermos, pero también procuran ampliar sus negocios en base de involucrar nuevos enfermos de las drogas, porque empiezan a promoverlas. En discotecas, en centros de diversión, en las calles, ha llegado a niveles de grima y nos vamos a cansar, parece, de repetirlo y de pedirlo y de que lleguen nuevas noticias, de que lleguen nuevos episodios, cosa que usted veía en las noticias internacionales en Colombia. En México. México fue el resultado de la movilidad que hubo de Colombia hacia México. México tiene estados que son estados manejados por el narcotráfico, por los carteles. Peligroso. Y ya ustedes saben que aquí, vuelvo y tengo que mencionar, que Vincho Castillo en los años 90, advertía de la existencia aquí de una célula del carter de Sinaloa. Ya no es célula que hay, ¿no? Ya hay metátasis. y de otras organizaciones incluyendo que cuando se estaba haciendo la recapitalización de las empresas del Estado que de donde viene la quiquilla de Montalvo con el doctor Castillo y la Fuerza Nacional Progresista Montalvo era el responsable y nunca dio la cara a ese proceso junto a Isa Conde que hoy es el ministro de Energía y Minas y la encargada hoy de compras y contrataciones quien era la secretaria vendieron los ingenios donde el doctor Castillo Vincho le advertía que cuidadito que no le entregaran eso patrimonio a carteles de México y Colombia y lo vendieron a esos mismos un peligro pero es tan fuerte el poder que acayó la prensa nacional Francis ya tenemos listo y eso es el aposentamiento desde aquella época de células que no son los simples buches y los testaferros de los buches y de todas esas cosas no porque eso operan a otro nivel con asesores de Harvard como empresarios da pena ver que cementos andinos en el sur de la isla en Pedernales lo vi yo en Cabo Rojo en el puerto un barco inmenso abandonado quemado que le puede decir cementos andinos de Colombia abandonaron toda esa infraestructura después que se jartaron parece ser de traer droga en barcos y demás y la autoridad de Biengracia ese barco tiene mucho ahí incluso lo han desmantelado vamos a escuchar las declaraciones de Wilton Guerrero Dumé ocurrida ayer en la Cámara de Senadores de República Dominicana escuchemos ahí deben haber varios responsables y por los medios electrónicos que se dispone actualmente no es tan difícil que se registren los teléfonos celulares de la dotación completa de la policía porque desde ese punto de droga se mandaban 5 sobres toda la semana a esa dotación de la policía 5 sobres a esa dotación de la policía se lo mandaban a un oficial y ese oficial se descargaba de distribuirla a las otras personas a las cuales eran mandadas se mandaban semanalmente otros sobres a la Dirección Nacional de Control de Droga cuando hay bombardeo de droga como recientemente hubo en la provincia sobre todo en la parte de Juancho, Viedo y esas comunidades los senadores han tomado la partida de empantalonarse y ponerle carácter al problema eso es un buen indicio y quizás sirva no para que quede como lo de Paya sino para que haya una reacción del Estado y el Estado demuestre su fortaleza para que devuelva un poco de confianza con la principal advertencia que no queremos falsos positivos porque ahorita matan y deshacen inocentes para demostrar que han luchado contra ellos y mientras ellos están mientras que ellos están cambiando de sitio bueno esto es de mañana así iniciamos y ojalá que no sea muy tarde para poner la corrección que hay que poner en este caso del narcotráfico en breve volvemos hay más contenido en De Mañana Gracias por permanecer con nosotros en De Mañana y todo esto nos tiene ocupados es una yo digo que República Dominicana diario se convierte en una mina de información porque en su agitado curso cada día de uno o de otro flaqueamos y crea trastorno al orden institucional del país y a la sociedad misma porque como es posible que uno pueda quedarse tranquilo y ver como un buenos ojos cuando a todos no han criado diciéndonos la autoridad se respeta el comportamiento del ciudadano se rechaza las acciones del ladroncito común del barrio que son trastornos de momento pero ahora hay la inclusión de individuos que tienen con un mecanismo sofisticado dinero que compra todo y eso es grave las declaraciones de los senadores y algunos diputados que han declarado eso en otras ocasiones se une a un clamor popular de conocimiento de todo yo tengo un amigo en Santo Domingo que dice que si quitan el microtráfico se acaba el comercio en esa zona de Santo Domingo en los guandules se acaba el comercio en la ciénaga se acaba el comercio en Capotillo pero también hay otro tipo de droga que para los ricos del Naco y Piantini y esa zona bueno Francis mira un día yo fui a visitar a un amigo a la cárcel que él estaba preso por homicidio y yo fui a una cárcel del país cuando lo estoy visitando él me dice ven a ver al lado de la habitación de él una habitación con algunos privilegios porque había que comprarle abanico televisor y esas cosas tú sabes que estaban haciendo dentro de la cárcel preparando la droga y dividiéndola en porciones para el microtráfico dentro de la cárcel a la luz y al amparo claro bueno yo he escuchado que hay unos presos que no quieren nunca que se le termine el plazo que se le termine su prisión porque ellos prefieren estar adentro le va mejor bueno ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal hermanos míos buenos días buen día gracias bendiciones para ustedes que tal que tal este inicio de fin de semana comenzando lloviendo presente aunque la lluvia caiga así mismo es va a continuar la lluvia hay un poco de frío bueno pues está bien la lluvia no me gusta tanto tanto tú ves con mucho exceso pero el frío cae bien es bueno que lo lamentable es que no va a caer para la línea noroeste ni el sur ay caramba porque allá hay sequía va a caer aquí en el norte es que también cae bien nuestro sur nuestro sur adentro caramba en el norte y el este así mismo es tierra muy árida miren señores iniciando de inmediato con las noticias en el ámbito internacional nicolás maduro asume segundo mandato por seis años como presidente de venezuela nicolás maduro asumió ayer el segundo mandato declarado ilegítimo por la oea y ante lo que estados unidos y la unión europea amenazaron con aumentar la presión contra su gobierno por su parte maduro denunció que existe una guerra contra ese país vamos a ver entonces las declaraciones del mandatario de venezuela adelante venezuela es el centro de una guerra mundial del imperialismo norteamericano y su gobierno satélite y han pretendido convertir una toma de posición formal protocolar legal constitucional pacífica en una guerra mundial contra nuestro país bueno señores paraguay rompe las relaciones con venezuela tras la asunción de maduro paraguay rompió relaciones diplomáticas con venezuela y rechazo a la juramentación como presidente de nicolás maduro para el periodo 2019 2025 el anuncio fue realizado por el mandatario mario abdó benítez en una declaración oficial escuchemos al presidente de paraguay adelante el gobierno de la república de paraguay en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la república unibariana de venezuela oh dios mío miren señores 19 países no reconocerán a nicolás maduro como presidente de venezuela la organización de los estados americanos oea aprobó ayer una resolución para no reconocer la legitimidad del mandato del presidente de venezuela nicolás maduro y llamar a que se celebre nuevos comicios en una fecha cercana conservación internacional los países que no reconocerán la victoria de nicolás maduro son república dominicana argentina bahama brasil canada chile colombia costa rica ecuador estados unidos guatemala guiana haití y honduras así como jamaica panamá paraguay perú y santa lucía votaron a favor de no reconocer la legitimidad del mandato de nicolás maduro veamos ha ocurrido una votación histórica sin precedente en la organización de estados americanos recuerdan ese texto que les leía que iba a ser la resolución fue aprobado pero no solo que fue aprobado por las nueve naciones proponentes sino también por república dominicana como les decíamos república dominicana iba a sorprender este día una nación que por lo general estaba a favor de la dictadura hoy está a favor de la democracia de los venezolanos haití votó a favor de la resolución otro hecho histórico sin precedentes y uruguay y méxico que han tenido siempre sus dudas y aunque están tan cercanos a nicolás maduro se abstienen hoy es un día histórico dentro de la oea todo esto podría llevar a más y más presión contra el dictador además del rompimiento de relaciones de paraguay veremos si otras naciones emulan este gesto de paraguay también de colombia y de perú bueno señores ahí está no reconocen la victoria de nicolás maduro se rompen las relaciones y dentro de esos países estamos nosotros la república dominicana en el ámbito nacional sepultan restos del coronel asesinado en punto de drogas en baní así que ahí vemos las imágenes donde en el día de ayer fue sepultado este hombre donde se han creado caramba muchas conjeturas en este caso veamos ser el gran hombre que eras porque siempre vas a ser para mí el cable hoja de servicio lo hace merecedor de ser un referente moral para las actuales y futuras generaciones pasaste por este mundo dejando tu vida como ejemplo de valor señores ahí está imponen prisión periódica contra acusados de lanzar excremento a la suprema corte de justicia los siete implicados tendrán que presentarse periódicamente bueno pues le fue fácil a ellos le salió fácil ahí está vamos a ver esta información adelante yo quiero destacar que el magistrado de este juzgado de intrusión se casó con la gloria y que todavía quedan en espacio en el marco de la democracia en que hay seres humanos que se identifican con el verdadero carácter independiente que nosotros aspiramos y este juez acaba de dar una señal al país de que no vale presión bueno señores ahí está como les decía salieron en coches ello eh tomando en cuenta la magnitud la acción contra esa institución y más de la justicia en nuestro país a mi entender salieron en coches miren señores en el ámbito local regional el director de la policía nacional estuvo de visita aquí en San Francisco de Macorís en el día de ayer y dice investigan la muerte del coronel de Baní tras ser cuestionado por nuestra prensa ahí vemos las imágenes el momento por ahí en el vehículo que fue ejecutado el coronel de la policía imágenes de apoyo captada por ese por esas cámaras de vigilancia que captaron el momento valga la redundancia y ahí están las imágenes así que vamos a ver que nos dice entonces Ney Aldrin Arias adelante el proceso de investigación ha ido avanzando y por eso nosotros nos damos más detalles porque ya tenemos detenido a tres personas hemos ocupado dos armas y ya tenemos también un video que estos son evidencias que nos permiten recrear la escena y poder junto al ministerio público realmente presentar un caso robusto en el que todo aquel que esté involucrado debe pagar por ello debe pagar por ello gracias ¿cuál otra situación? no por eso le digo que hay un proceso de investigación abierto en el que la evidencia mire no es lo que yo diga ni lo que usted diga es lo que la evidencia obtenida de manera lícita diga para la obtención de la verdad y eso es lo que nosotros procuramos entonces todo lo que yo diga puede ser objeto de cuestionamiento por un lado y por otro lado puede entorpecer un proceso de investigación bueno ahí está cuestionado el general jefe de la policía director de la policía sobre este hecho que ha dado mucho de que hablar que involucra ese agente policial ese alto agente policial donde se dice muchas cosas se habla exigió más dinero de la cuenta bueno muchas cosas señores y ya ustedes escucharon el jefe de la policía llegan nuevos agentes al comando regional noreste llegan vehículos también motocicletas ahí vemos las imágenes de las motocicletas que llegaron y los nuevos agentes al comando regional noreste de la policía aquí en San Francisco de Macorís ahí vemos los nuevos miembros que llegaron aquí a San Francisco vamos a ver entonces las declaraciones del general Horizon Olivense Minaya adelante se aumentó el personal de preventiva donde se dispusieron ya vienen en camino deben estar llegando ocho motores de alto cilindraje y ya los mismos están divididos en diferentes zonas zonas que nosotros teníamos ciegas o vulnerables y se van a disponer en esos sitios todo ese personal eso es algo eso es algo es un apoyo del señor director porque viene más personal o sea como Macorís si Dios quiere se va a integrar al 911 ya ahí se hace una se hace una planificación de donde por cuadrante y por corredores pero mientras tanto se van a hacer ocho cuadrantes más con esta cantidad de miembros que nos se dio el señor director bueno ahí están nuevos agentes aquí en San Francisco de Macorís madre de joven encontrado muerto en la bajada dice había sido agredido anteriormente en un brazo así que ahí está la madre de este joven quien murió presentando más de 14 impactos de bala en su cuerpo encontrado envuelto en una sábana adelante me enteré que esta mañana me llamaron a mi trabajo incluso no hace tanto que una persona le cortó un brazo eso está en proceso de abogado se llama Micha solamente con él tuvo un buen problema que duramos un mes aquí en el hospital con el caso de él sabrá Dios lo que pueda hacer con eso no puedo decir más nada Dios se encargará en tanto que la policía dice investiga la muerte de ese joven encontrado muerto con 14 impactos de bala en la comunidad de la bajada residía en el sector espínola así que vamos a ver entonces que nos dice la relacionista del comando de río en la noreste sobre la muerte de Marcos Antonio Alberto Martínez de 18 años adelante fue encontrado el cuerpo sin vida de una persona que hasta el momento no ha sido identificado la policía está trabajando para identificar el cadáver esta persona fue encontrada en la bajada directamente a una barranca según las investigaciones esta persona ya tenía más de 18 horas de fallecido una persona de la cual tenía varios impactos de bala en su cuerpo por lo que se está profundizando las investigaciones y en los adelante le daremos más detalles con relación a este caso ahí está la directora de la escuela el ARPE aquí en San Francisco de Macorís donde elabora la maestra que está acusada de apuñalar a otra mujer junto a su hija el pasado 25 de diciembre defiende a la maestra dice que su conducta es incachable en el centro el momento de impartir la docencia escuchemos entonces a Celeste Núñez directora de la escuela el ARPE adelante bueno prácticamente nos sentimos muy mal ya que es una maestra que en sus labores con los niños como maestra en la docencia es excelente y se lo podemos demostrar ya los padres la asociación de padres de este centro está emitiendo un documento para enviarlo a quien le pueda interesar porque en el ámbito laboral la maestra se ha desempeñado desde el 2012 que fue nombrada excelentemente bien que la justicia determine que y que libere a nuestra maestra ya que ella está bien capacitada para trabajar con estos niños y los padres están haciendo un llamado para que sea liberada señores ahí está repito miren ahí la maestra cuando va en compañía de su hija ambas con los rostros cubiertos por fundas plásticas y ya ustedes escucharon a Celeste Núñez directora de la escuela quien defiende la maestra principalmente su labor como docente el agua número uno en consumo de todos los neoretanos es agua randilada porque es 100% purificada con sistema osmosis y es tan dominicana como tú y como yo llámenos al teléfono que aparece ahí en la esquina de su televisor la número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilada viernes como cada viernes nos tienen una sorpresa y tú no ibas a decir algo de Juan Luis es bueno que lo diga si no no Juan Luis es un cantautor dominicano que ha logrado grandes éxitos y ha puesto el nombre de la república dominicana mundialmente conocido así y Juan Luis para muchos es un un referente alcanzar o emular un doctor en música si estudiado estudió y esto pone en la calidad de sus producciones y de lo que hace tú sabes lo que decir como pececito burbuja de amor es una o saciar una locura mojado en ti óyeme óyeme son piezas literarias si no 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 son poemas cuando nosotros ponemos la transculturización frente a contenidos de esta naturaleza tenemos que llamar la atención al orden nacional y sobre todo al control de la difusión y entretenimiento de las radios de la televisión debemos resaltar estos valores y sobre todo que el el contenido y la calidad de las producciones de Juan Luis son exquisitas y son parte de nosotros que eso es lo más importante mira en el orden internacional interesante ya recuerdan ustedes que yo había advertido primero que nosotros como país y este gobierno no ha tenido éxito ni ha mostrado preparación para manejarse en las líneas diplomáticas porque la política exterior de un país está basada en los intereses propios en la buena convivencia pacífica entre los pueblos que componen el concierto de naciones y que podríamos estar viendo en vilo a la república dominicana teniendo que decidir o junto al nuevo socio que es china o en contra del socio tradicional estados unidos ayer ayer en la oea por la propuesta de chile y de y demás países y de argentina república dominicana se adhiere y vota en contra del régimen de maduro y de su nuevo mandato y lo desconoce vota por la democracia en venezuela vota porque el país se restablezca un sistema democrático en venezuela cosa que nosotros vemos bien y que es justo incluido haití señores que yo critiqué precisamente cuando maduro dio una expresión en su alocución pública quien se mete con haití se mete con venezuela y haití también pidió o votó en contra de ese adefesio mandato adefesico mandato pero hay una parte que quiero concluir para pero hay distorsión en la política dominicana cuando se refiere a la política exterior y en una decisión tan trascendental cuando países se están uniendo para que se restablezca la democracia en venezuela república dominicana hizo lo que debía de hacer pero falló falló cuando no tiene el control de su embajador en venezuela que deberá ser llamado a consulta porque se presentó en nombre de la república dominicana y maduro lo aprovechó mientras se estaba votando en contra en washington y maduro lo aprovechó y dijo gracias a la república dominicana por su presencia francis el problema es francis que queremos estar con dios y con el diablo esa comisión desde la diplomacia dominicana fue enviada a venezuela y se le dijo que participaran ahí fue que don antrón tronó vamos a sacar del dere casta a dominicana guatemala a fulano de tal entonces rápidamente cambiaron de posición pero ya la la estaba ya presente porque fíjate se me parece a las comisiones del PRD cuando fueron gobierno que eran comisiones diplomáticas de Chercha y de y de estar al lado señores esto nosotros tenemos que darle seguimiento y ponerle atención no es que maduro se va a salir con la suya ya los pueblos del mundo están reaccionando y países importantes sostenerse en estas condiciones e iniciar un nuevo mandato en estas condiciones ilegítimamente establecido no creo que sea tarea fácil para un maduro que está perdiendo hegemonía no y está aislado la dictadura se aísla en francis mira como paraguay dice voy a romper directamente con venezuela y lo dicen públicamente rompieron todas las relaciones con venezuela y ya con con este con estos votos 19 votos fueron prácticamente queda venezuela simplemente con nicaragua daniel ortega y con bolivia pues vamos a ver lo que dicen de yo me gustaría volver a escuchar que paraguay rompe relaciones con venezuela en asunción de maduro ahí está ahí está vamos a escuchar audio el gobierno de la república de paraguay en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y de la soberanía nacional adopta hoy la decisión de romper relaciones diplomáticas con la república unibariana de Venezuela quien podría imaginar que paraguay que es parte de la política de expansión en esa zona de Hugo Chávez en aquel momento y la política sobre todo social del petróleo ha ayudado pero en esta ocasión es junto al pueblo que se están colocando y sabiendo que ha torcido las fibras más sensibles de la institucionalidad de ese país no hay que ser adivino para pensar y poder predestinar que con estos seis años más de maduro se está abocando maduro a firmar su propia muerte porque los dictadores terminan muertos casi todos y lo otro también aunque parezca demasiado fatalista maduro está presionando una guerra civil en Venezuela bueno tú me ustedes me han escuchado decir que maduro está buscando todos los argumentos para convertirse en víctima y mientras va en ese trayecto está olvidando está olvidando respetar su propia constitución bolivariana que fue hecha con un objetivo de lo que pensó Bolívar en algún momento en la liberación de los pueblos de América y en la unión de una gran América le voy a poner un ejemplo como está Venezuela un calzado cualquiera de un niño cuesta 100 mil bolívares y cuánto gana un empleado sueldo mínimo de Venezuela 2 mil tiene que trabajar 50 meses pues nunca se va a poner un zapato nunca se va a poner un zapato y la comida lo que tú trabajas en un mes te da para comer un día en Venezuela 2 mil bolivarianos bolívares de esos soberanos que ellos llaman da para comer un día mal comido esa es la situación que en el propio el que se enferme allá pobre de él en la propia toma de posesión este hombre arremete y amenaza y habla como si allí estuviera en el pueblo ansioso de que él vuelva a gobernar hace creer porque es una es una especie de mecanismo publicitario que él hace de cámaras y se fijan cuando ellos vienen en la escalinata es lo único que se presenta o ellos permiten que se presente para que se vea gente eso es grave antes de irnos a decir que llegaron a San Francisco de Macorís más policía una dotación completa de policía nacional llegó a San Francisco de Macorís para reforzar la vigilancia en nuestros barrios en nuestra ciudad San Francisco de Macorís que tanto hace falta en buena hora y que lo distribuyan por todos los perímetros peligrosos que tiene San Francisco de Macorís que ustedes saben cuáles son general haga caso y atienda la seguridad ciudadana aquí en San Francisco mira no pudimos comentar la parte esta del joven que aparece muerto en San Francisco por 14 disparos y que es lo que están pensando estos jóvenes violencia 18 años por eso vamos a tener hoy con nosotros la licenciada la doctora Lourdes Torres hablando de violencia psicóloga vamos a ver que es lo que está pasando con tanta violencia en nuestra sociedad quédese ahí no se vayan en breve volvemos y 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 Gracias por continuar con nosotros en De Mañana. Ya llegamos a la entrevista central, a la sección del Café Caliente. Antes de presentar a nuestra invitada en el día de hoy, me toca presentar a nuestra compañera Raquel Ortega. Muy buenos días, Raquel. Buenos días, hermano. Fulvio, llegó el viernes. Llegó el viernes. Hola, Francis, ¿qué tal? Y el cuerpo sí lo sabe hoy. Y el cuerpo lo sabe. Porque el otro viernes como que no se dio ni cuenta el cuerpo. En las redes sociales hicieron memes que la mitad fue mucho. Es verdad. Claro, porque bueno, ya venía un proceso de días de fiestas. Y por eso entonces el viernes como que pasó así, sin pena ni gloria. Aquí estamos, bendecido de Dios. Gracias a ustedes por recibirnos cada mañana. Tenemos un contacto telefónico que vamos a recibir antes de presentar a nuestra invitada de honor. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está el programa de mañana? Doctor Armando. Ah, doctor, ¿cómo está? Doctor, un placer saludarlo. Un placer saludarlo. Está muy bien, gracias a Dios. Yo quiero pedirle un favor. Sí. Que ustedes le digan a sus seguidores dónde pueden encontrar la entrevista que ustedes mintieron a mí ayer para que ellos mismos se ponen a su propia conclusión. Correcto. Producto de un montaje que el periodista David Díaz me hizo. Yo lo llamé a él responsablemente. Él me confirmó que fue una denunción que él hizo. Una denunción. No, en ningún momento no lo vea. Así que yo en ningún momento diré que me iba porque iba a apoyar la revisión de la vida de Medina. Incluso ustedes, como yo le digo, fueron muy inquisidores y muy insistentes y yo no me cuidé, sino que no estaba en mí apoyar la revisión y él me hizo ese montaje. ¿Qué yo quiero? Que ustedes le digan a los televidentes dónde pueden encontrar la entrevista. Muy bien. Que saquen sus propias conclusiones. Correcto. Así será. Para que hagamos un ejercicio más profesional, más correcto y la gente se está llevando el montaje y el susto. Apegado a la verdad, como debe ser. Se van a dar cuenta que ellos dijeron y que no dijeron. Sí. Correcto. Como no, muchas gracias, doctor, por llamar. Claro que sí. El programa, por supuesto, está disponible en la página del canal de YouTube de Telenor. Usted entra a YouTube, Telenor, escribe Telenor y ahí encontrará las listas. Dentro de las listas de difusión está de mañana. Ahí entras y verás entonces el programa completito, grabado y está disponible para todo el mundo. Pero también la producción lo prepara esta mañana tempranito, noche, que ya lo subió en la página, telenor.com.do, porque también se suben las entrevistas ahí para más fácil visualización, las entrevistas solo cortadas, no el programa completo. Las entrevistas ahí, al igual que las opiniones de nosotros en los temas. En la parte final de la página está el café caliente. Telenor.com.do. Y ahí va a ver la imagen de Ángel Almanza para que verdaderamente comparen lo que fue que sucedió de mañana y lo que él dijo. Es decir, que de esa forma se dispersan las conjeturas o lo que haya sucedido porque no hemos visto lo que fue la denuncia que hace el doctor Ángel Almanza que en razón de la entrevista que sostuviéramos ayer en el de mañana en el café caliente se utilizara partes para hacer un montaje. Eso fue lo que dijo Ángel. También me sorprendí cuando vi a ese titular, que él apoyaba la reelección cuando él aquí no habló de eso. No, él inició contestando la pregunta de Fulio, inició diciendo, en mí no va ese tema de la reelección o algo así, que no estaba de acuerdo. Pero búsquenla que está disponible para todos. Canal de YouTube y también telenor.com.do. Aclarado. Bueno, ya vámonos con la invitada de honor del día de hoy, la maestra Lourdes Torres. Ella es psicóloga, bioeticista, docente de la Universidad Católica Nordestana y docente de la Universidad Autónoma de Santo Domingo Recinto San Francisco de Macorís. Está con nosotros para venir a conversar un poco y ayudarnos a entender y también a fortalecer el aspecto de prevención de violencia a raíz de toda esta explosión que estamos viviendo en la sociedad hoy día, no es exclusivo de República Dominicana, San Francisco, mucho menos, sino del mundo, pero que nos afecta cada vez más. Buenos días, maestra. Qué gusto tenerla. Buenos días. Buenos días a los tres. Gracias. Qué gusto tenerla. Les sigo y me parece muy interesante el programa con mucha profesionalidad. Yo los felicito y les deseo que sigan en esa línea y sobre todo por lo que implique el aporte a nuestra sociedad que tanto necesita de información, tal como ustedes dicen, de toda la verdad y lo más cercano a lo que podríamos considerar científico, actualizado. Correcto. Así es. Creo que es muy válido. Agradezco la invitación. Gracias a usted, doctora. Nos apremia saber opiniones de profesionales que como usted, de la mano suya, hace muchos años, escuché por primera vez y tuve la oportunidad de participar de Bioética, que es una forma del profesional insertarse de una forma propositiva y sobre todo hacer praxis de lo que aprende, hace y es su responsabilidad como profesional. Perfecto. Le agradecí siempre porque nunca se me olvide en la forma que lo desarrolló. Pero en esta conducta humana, ¿esto es producto de, como se ha dicho, una discusión permanente del ambiente o el individuo viene con ese grado de violencia? Podríamos decir que la agresión es per se, el individuo, la agresión. El problema está cuando confundimos el término agresión con violencia. La violencia es un tipo de agresión que va más allá de lo natural. En el sentido adaptativo no es justificable bajo ningún concepto. El tener un poco de agresión, vamos a decirlo así, implica que tú estás aquí temprano porque tienes un nivel de responsabilidad y tienes que llevar una motivación, un interés, un... Es como un mecanismo de respuesta. Exactamente, la agresión. Pero cuando esa agresión se convierte en violencia, que puede ser incluso una violencia hacia sí mismo, el suicidio, por ejemplo, eso es una violencia hacia sí mismo, que implica daño. Pero cuando esa agresión llega también a extremos, que implica el daño a terceros, como puede ser la violencia en contra de la mujer o la violencia en contra de los hijos o en sentido general. De manera que hay que diferenciar que no es lo mismo agresión que violencia. Y que la violencia no tiene justificación bajo ningún concepto. Pero sí hay causas que la provocan, por supuesto, múltiples. Hoy día vemos a diario de cómo tan fácil, por una discusión de un parqueo, por una discusión de un rayoncito al vehículo, por cualquier cosa sacamos un arma, o blanca, o de fuego, o nos vamos a los golpes, o a violencia verbal. ¿Por qué vivimos tan irritados que actuamos así, de primera, de una vez respondemos violentamente? Hay un aspecto cultural que es determinante. Y aunque tú mencionabas que esto es mundial, lo menos cierto es que hay países donde se ha tomado muy en serio el tipo de reacción que tú describes. Y yo creo que por ahí es que va. O sea, hacer conciencia de que es una problemática que nos ataña a todos. La gente es muy cómoda cuando solo quiere atribuirle las posibles causas a asuntos más bien del Estado. No es que no tenga que ver, claro que tiene que ver. Pero ¿y yo qué estoy haciendo para contribuir con que eso no se dé? Cuando se me presentan situaciones como la que tú planteas, ¿hasta dónde yo uso autocontrol? Exacto. ¿Hasta dónde yo uso otro mecanismo como es el diálogo para resolver? ¿La inteligencia emocional? Definitivo. El manejo de las emociones de uno mismo y tal vez en situaciones como esta que tú describes, el ponerse también en el lugar del otro. Claro. O sea, lamentablemente, pero se ha dejado a un lado todo lo que es cultura de paz. Doctora. Mayormente. No es que no haya gente, porque eso es lo otro. No todo es violencia. Hay gente que actúa como... Pero ¿qué suena más? Las cosas negativas. Lamentablemente. Doctora, un día trabajando en el río Jaya, me encontré con cinco niños que andaban deambulando por ahí. No vivían con los padres. Su cuerpecito estaban todos marcados de violencia, de cicatrices. y se veía en ello una madurez fuera de la edad, una madurez prematura y unos índices de violencia fuertes. Entonces, mi pregunta es, cuando veo también niños en otra sociedad, en otro ámbito social, que lo veo más tranquilo, más pasivo, pero de ambas sociedades surgen momentos de violencia. Esa batalla por coexistir y defender la misma existencia de ese ser humano lleva a veces a la violencia. Entonces, ha tocado el punto que nosotros siempre insistimos con el modelamiento. No cabe duda que la violencia se aprende por modelamiento. Entonces, cómo se aprende y dónde se aprende de primera intención, en la familia. O sea, hay situaciones concretas que la gente deja pasar por alto, porque no entiende que si yo actúo como adulto, actúo con violencia, violencia que no es solo física, puede ser verbal, puede ser psicológica, puede ser sexual. Y en términos económicos también. Entonces, si yo actúo, ¿qué yo estoy modelando? ¿Qué pueden los descendientes aprender de mí? ¿Ves por dónde va el compromiso? Y sin lugar a dudas que el no tener cubiertas una serie de necesidades, como es una familia en la que existan claramente definidos los roles, donde las necesidades estén cubiertas, de alguna manera genera una situación de poca atención, diría yo, a lo que conlleva la crianza, sin lugar a dudas. Eso no excluye a los padres que tienen posibilidades económicas y que se dedican a muchas otras cosas que también descuidan la crianza. O sea, que el compromiso es mayor cuando hablamos de violencia, porque no es tan solo la violencia en la pareja, no es tan solo la violencia de manera particular hacia la mujer, o la violencia solo a nivel de las calles. Es en todo ámbito, en los medios. ¿Cómo se justifica el que hayan programas en los que de manera obsesiva compulsiva se transmitan mensajes de violencia, como diciéndole a la gente esto es lo natural, esto es lo cotidiano, esto es lo que está permitido y vamos a seguirlo haciendo. No, deberíamos tener mucho más respeto a la dignidad humana. Y como eso, hay muchas situaciones donde no se está respetando. Y ahí es donde entra la ley, justamente. Como la dignidad humana no está siendo respetada. Como ya, aunque la ley lo establece, por ejemplo, se revelan datos que aunque no se digan nombre y apellido, la gente sabe. Entonces, eso es violencia. Porque la violencia a veces es muy sutil. La violencia, la gente cree que violencia solo es lo físico, donde queda marca, donde queda la evidencia de que hubo violencia. Esa es la que menos duele. A veces. Tiene cuenta, esa es la que es evidente, pero no es la que más daño hace. Doctora, mire, escuchándola, me pregunto. ¿Hay posibilidad que desde su ámbito profesional se pueda evaluar? Algo que yo digo a diario. Yo pido a la sociedad de psicólogos o de psiquiatras que evalúe al país y que nos dé un diagnóstico de nosotros mismos. Es posible. Bueno, nosotros estamos... Que no sea directamente conmigo, sino general. La salud mental de la sociedad. De la sociedad. ¿Cómo va? En cuanto a evaluar, nosotros desde la academia estamos trabajando en investigación y de hecho tenemos una investigación sobre violencia llevada a cabo por uno de los doctores, o sea, para tesis doctoral de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, el doctor Helio Pérez. Ojalá y ustedes se animen a invitarlo, porque la experiencia que él tuvo para evaluar y una investigación hecha en San Francisco, que les invito a revisar, donde es interesante ver los resultados, cómo se está dando. Y obviamente que a través de las investigaciones se puede. Y de hecho nosotros estamos trabajando el tema de violencia en la academia también, con los estudiantes de grado. Es decir, que no es nada descabellado que me he imaginado. No, para nada. Porque es resultante de que alguien o alguna institución debe decir, no, oíganme, ciudadanos de República Dominicana, todos tienen un grado de locos, o si quieren decirlo lo más claro, de anormal, de violencia, y procurar de velar y quizás si no permita tomar nuevos rumbos. Si no conocemos el problema, no sabremos salir. Y esa es mi preocupación. Sí, yo creo muy válida tu preocupación, porque a veces se habla de porcentajes sin tener a mano la evidencia de una investigación con rigor científico. Y eso es muy riesco. Por hacer daño por desconocimiento y por política también. Hasta para hacer daño al propio gobierno. Claro que sí. Y de hecho yo pienso que si las instituciones académicas y todos los ministerios, y de manera muy particular el Ministerio de la Mujer, por ejemplo, que tiene que trabajar para contrarrestar el aumento desmedido, no es solo ellos, es todos, pero están haciendo ellos lo debido en términos de prevención. Y la última idea de la evaluación del estado mental de todos los ciudadanos, yo pienso que no somos exclusivos en el sentido de que necesitemos ayuda a todos. Yo suelo decir que hasta los profesionales de la conducta, de alguna manera, no llega el momento de buscar ayuda. La resistencia está en no reconocerlo y entonces no en creer todavía a esta altura que el ir a un profesional de la conducta es señalarte como una persona inadecuada. Sencillamente puede tener una situación en la que requiera de apoyo y puede hacerlo. Me agrego ahí en que los seguros médicos que llegan a la población no tienen la parte de consulta, no cubren la parte de la consulta psicológica o psiquiátrica, que hay que incluirla. Doctor, antes de irnos, hay tantas manifestaciones de violencia en nuestra sociedad y cada día son mayores. Por ejemplo, la de ese niño que apenas cumple 18 años con 14 impactos de bala, la de las parejas que mataron en Arenoso, la de los cuatro que mataron en la comunidad de guerra. ¿Qué está pasando con la sociedad dominicana? Y también se está perdiendo la sensibilidad. Bueno, lo mencionábamos al principio. O sea, el tanto insistir sobre todo con los hechos trágicos. Vamos a permitir que nos pasen el café, por favor. Y puede seguir, puede seguir. Yo pienso que los mismos medios de comunicación son determinantes en esto. Para comenzar. Gracias, muy amable. Huele muy rico. Yo pienso que insisto mucho en el compromiso de todos. Ustedes desde aquí, ojalá que no solo se promoviera las situaciones trágicas, que como dicen algunos, eso es lo que venden, eso es lo que tenemos que hacer. No, no es lo que da rating. Exacto, lo que da rating. Es también que existen, señores, existen familias, y yo insisto mucho con esto, donde las cosas se manejan como debe ser, con un intercambio de opiniones, con un diálogo propiamente, con un reunirse, con un permitir crecimiento y desarrollo sano, con un llevar a cabo los roles que le corresponden a cada quien. Con cumplir reglas. El término, exacto, el establecer límite, poner normas, todo eso, ¿eso no se promociona? No. Lo que más se promociona son los hechos trágicos. Que no es que no pasen, que no es que no nos preocupen, pero vamos a darle también cabida a situaciones como esta, donde estamos analizando sin defender a nadie de manera particular, sin echarle toda la culpa a solamente el Estado, ¿qué estamos nosotros haciendo? Para contrarrestar. Y en esa parte fundamental de la prevención, indiscutiblemente que cae la educación, ¿qué otros aspectos, sobre todo, podemos promover desde aquí, desde esta plataforma informativa, para que la sociedad esté empoderada de qué puede hacer para prevenir la violencia en cualquiera de los escenarios, y a cualquiera, ser humano, niño, adulto, en cualquiera de sus especificaciones, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Antes de responder tu pregunta, agradezco el café, está muy rico, está bien, me alegra mucho lo del café. Yo pienso que si vamos creando conciencia, sobre todo desde la familia, desde la escuela, y no porque debe ser en la familia, en la escuela, no vamos a seguirlo en la universidad y en todos los ámbitos, el entender como bueno y válido, que así como la cultura de violencia ha tomado tanto agua, la cultura de paz podemos lograrlo también. Es una pena. Yo tuve la oportunidad de dar como asignatura cultura de paz, y de pronto eso se ha obviado. Y es tan interesante, y hay gente que ha escrito tanto sobre la cultura de la paz, y tantos convenios que se han hecho. Entonces, es desde casa, interiorizar valores positivos. No se crean el cuento de que los valores se perdieron. No. Los valores están ahí. Los valores a los que tú les da importancia. Y si les diéramos más importancia, al llevarnos bien en casa, al llevarnos bien en el trabajo, al llevarnos bien en la comunidad, a situaciones como la que tú planteas, señores, ¿cómo es posible que por un parqueo la gente atente contra la vida de otro, con el que yo convivo día a día, con el que yo más me encuentro, a veces más que con mi propia familia? Un esposo quitándole la vida a su esposa, que dijo que la amó cuando se casó, y a su propio hijo, y luego se mata a él. Entonces, ya que lo tocaste, yo creo que el tiempo no lo va a permitir, pero a mí, en esta situación, me preocupa mucho hasta la definición de amor. Sí, ya yo no sé lo que es amor. Exacto. El que ama... Es lo que comparto. Respeta. El que ama quiere lo mejor para el otro. Produce vida. El que ama no toca para hacer daño. El que hace lo que tú describes, es evidente que tiene un problema psicológico. Y no de ese momento, sino que lo viene arrastrando, porque está de por medio el suicidio. Y nadie se quita la vida por un hecho, contrario a lo que la gente cree. Es una acumulación de hechos que lo lleva a no verle sentido a la vida, no recibió ayuda a tiempo, le quitó la vida a esa persona, le quita la vida a los hijos, y se quita la vida a él. Evidentemente, es una persona que necesita ayuda, y que probablemente dio alarma. Puso la alarma y dijo, necesito ayuda, pero la gente no le cree. Doctora, es incorrecto de mi parte que yo piense que se está llevando una cultura de liberación, de liberada, o decir, de liberar, de que todos estos que compiten con las bases morales de nuestro país sean en un cierto modo el grado de madurez o de modernismo que tenga una persona en aceptarlo, lo que es contrario a lo que yo creo y profeto. Mira, yo insisto que los principios éticos y los valores morales están ahí, y han estado siempre. Lo que sí ha pasado, que el ordenamiento ha cambiado, y no cabe duda a lo que tú planteas. Lo penoso es que no nos demos cuenta que nos están llevando, que nos están manipulando, que de alguna manera nada de esto es casual. Está el uso de los medios, el aparatito, como le digo yo a los galores. ¿Qué es el tema que debemos tratar para que la población como los padres podemos controlar esto? Me preocupa, porque cuando yo suelo decir que yo, si estoy aquí, lo tengo apagado, si estoy comiendo, lo tengo apagado, si estoy en clase, apagado, si estoy en aquello, como le digo a los estudiantes, y ellos se ríen siempre. Con más razones apagados. Apagados. Pero entonces, ¿para qué usted lo usa? Para cuando lo necesite. Pero hay que tenerlo, porque usted la llama. Ajá. Ellos saben llamar hasta siete veces de corrido. Imagínense ustedes que sea encima de las ocupaciones que uno tiene, también esté pendiente de que por cada llamada tú vas a responder qué vida es la que tú vas a llevar. No. Y eso, y eso tiene un fin. Sí. Y eso es manipulación. Y eso nos está llevando a una vida... De violencia. Claro. Y de mucho conflicto, además. Y pérdida de identidad. Hasta cierto punto. Hasta cierto punto. Y ni que hablar con los niños, a lo que se le entrega... Bueno, eso es otro tema. Otro tema. Guárdelo ahí. Maestra, muchísimas gracias, como siempre. Gracias por sus reflexiones en este sentido, sobre todo porque nos aporta mucho para vivir en una sociedad mejor, que podamos durar más tiempo en esta tierra de paso, como siempre digo. Gracias a la maestra Lourdes Torres por haber estado con nosotros, ayudarnos a analizar estas causas y la prevención también de la violencia en sentido general. Nos vamos a la pausa, retornamos con más a quien de mañana. No le cambies, quédese con nosotros. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Bueno, recordarles a las chicas y a las damas que he visto de Adasa Elements. Adasa Elements está ubicado acá en San Francisco de Macorís, en la calle 27 de Febrero, casi esquina Salcedos. Ahí estamos. También tenemos servicio en Santo Domingo en el teléfono 809-952-2150 y aquí en San Francisco 809-841-9955. Nos puedes escribir un WhatsApp, pedir mayor información o que te mandemos votos de la mercancía que tenemos y nos acaba de llegar. Tenemos todas las opciones vestidos para cada ocasión en Adasa Elements. Además, estamos en las redes sociales, nos encuentra en Facebook e Instagram. Nos buscas a sí mismo, Adasa Elements. Vista como yo, vista de Adasa. Si quiere verte bien y también cuidar tu vista, Óptica Máxima Visión. Solo marca, solo prestigio. Las mejores marcas mundiales de lentes, usted la consigue en Óptica Máxima Visión. Profesionales, nacionales e internacionales, análisis de la vista gratis. Todas las monturas en diferentes colores que se acomodan a tu contorno facial para hacerte ver bien y también cuidar tu vista en Óptica Máxima Visión. Calle Castillo, Esquina La Cruz, en el teléfono 809-588-7675. Óptica Máxima Visión. Solo marcas, solo prestigio. Supermercado Almanza, les recuerda que no debe salir de la Juarana para encontrar lo que busca en un supermercado. Un supermercado por departamento y repleto. Ahora, en la temporada navideña, se ha unido a Únase para traerle miles de pesos en premios. Televisores, fines de semana, crucero y participe de la campaña por el medio ambiente con las ecobolsas. Una bolsa que usted puede rehusar y así evitar usar constantemente el plástico. Vamos a reducir el consumo de plástico. Supermercado Almanza, calle principal, 34 a Las Guaranas. Aceptamos tarjetas Solidaridad y tan nuestro como Las Guaranas. Supermercado Almanza. Bueno, en el WhatsApp nos escribe Reinaldo Hernández. Saludar a la gente del WhatsApp que ya estamos operando con nuestra tabla que estaba un poco enfermita en un momento. Reinaldo Hernández desde Hostos nos escribe, nos dice que de nuevo están sin agua por la desidia de los empleados de INAPA. Según él, dice que vuelven a quedarse sin agua potable al quemarse los dos motores que impulsan el líquido hasta los hogares. ahí está la queja y la denuncia que hace Reinaldo. Ingrid López, Ingrid desde Los Rieles manda la foto de esta señora, dice buenos días, es su madre que está de fiesta de cumpleaños, Virgen Bonilla en Los Rieles. Felicidades. De Ingrid, felicidad y de todo el equipo de mañana. Así que la paz es muy bien. América desde el municipio Castillo, América nos manda una postal de buenos días, feliz viernes para ti también. Samuel Ortega manda este video con un mensaje religioso, gracias. Yolanda Santos de Pisa Costura nos escribe y nos manda feliz viernes, gracias también. Al número que termina 0704, buen día, dice si hay cobertura de alguno seguro, que dice que sí, como se naza, para los pacientes de psicología. Eso es bueno saberlo. Dice que es psicóloga o psicólogo y que recibe seguro, se recibe senaza, ahí está, es psicóloga. Excelente. ¿Cuál es el nombre de ella? No nos pasó nombre, por favor, si desea, lo puede dar el nombre para agregar. Para decirlo, porque esto es un servicio, porque realmente nosotros tenemos como una especie de asombro que el seguro de salud excluya ciertas áreas de la salud que debiera descubrirlo. también Dania de los maestros escribe, dice buenos días, bendiciones, dice qué chulo el whatsapp, dice estamos de nuevo. Así es, Roberto desde acá de San Francisco nos da los buenos días, dice excelente programa, yo no me voy a trabajar hasta terminar de observar el programa completo. Enhorabuena, gracias Roberto, un placer. Diógenes Domínguez de Santo Domingo nos manda este video, así que muchas gracias con ese mensaje de los que corren en redes sociales. Ahí están, gracias a todos por escribirnos. Bueno, este es el momento para que Raquel nos traiga un tema que tiene designado para hoy. Bueno, gracias por permanecer con nosotros, gracias por la sintonía. Antes de entrar en el tema principal, dar esta información y que damos seguimiento sobre todo a todas las firmas que realizan las mediciones de los políticos y que establecen y sirven de termómetro para ver cómo andan. La más reciente la acaba de publicar hoy todos los medios es la New Link que fue realizada entre el día primero de diciembre y el 2 de enero, dos mediciones y los resultados lo expresa ahora. En esas dos mediciones, los datos que establecen, habla de que el presidente Danilo Medina obtuvo un por ciento entre las dos mediciones de un 23.4 por ciento, aumentó, esa es la primera, perdón, aumentó la segunda del 2 de enero a 25.2, seguido del Partido Revolucionario Moderno con Luis Sabina D, con un 18 por ciento de la primera medición y en la segunda aumentó a un 21.8. El alcalde del Distrito Nacional David Collado registró de 17.9 a un 19.4, bajó un poquito Leónel Fernández, 19.9 y bajó la segunda medición a 16.8, Margarita Cedeño 8.3 en la primera y la segunda medición 8.4 y Polito Mejía de 8.2 a 4.5 bajó considerablemente, Reinaldo Paré de 1.6 a 1.8, Andrés Navarro 1.5 y 1.1 bajó y finalmente Gonzalo Castillo 1.2 por ciento y bajó a 1.1. Esta medición de popularidad de cómo está la imagen, cómo está la imagen de estos políticos dominicanos, un termómetro, solo darlo esto como información que acaban de publicar los medios de comunicación. Ya se identifica como una tendencia Gonzalo Castillo. Con 1.2. Ay Dios mío. Muy poco. Qué pena. Es que esos son los héroes, Feli Bautista va a ganar otra vez allá. Ay Dios, pero esto lo superan por mucho aquel. No puede ser. En aquello de la riqueza. Lo que sí es constante es la popularidad del presidente Danilo Medina pese a que la mayoría de los medios de comunicación no están a su favor y solo en esas mediciones. Usted le escuchó. El primer dato que dije da el presidente Danilo Medina es el que está mejor valorado. Su imagen. Según New Leak. No lo estoy diciendo yo. Esa es su preferida desde cuando era candidato. Que acabo de dar de todos. 921 mil millones de pesos. Pues ahí está la información en el otro día. Y 82% se mantuvo. Coinciden con todas las otras encuestas que también lo ponen en primer lugar. Hay que ver por qué. Mientras que la mayoría... Por lo mismo que sacaron a Che Verenay. Por lo mismo que están presionando para que haya un grupo de empresarios de la comunicación nacional para empezar la campaña. Lo de Che Verenay es otro tema en cuestión que puede ser discutido. Y alta gracias a la SAC. Ahora no tenemos el tiempo. Ella quiso salir y fue irresponsable no decirlo a tiempo la negociación que tenía de por medio. Pero eso es otro tema. El tema central que queremos compartir con ustedes algunas informaciones sobre todo porque este año es decisivo 2019 para los partidos políticos dominicanos por las contiendas electorales que se deben enfrascar a partir de febrero del 2020. Ya la Junta Central Electoral ha tenido la primera de cinco reuniones que pretende tener con los partidos políticos en esta semana hace tres días. Ya se reunió, ya realizó su primera reunión con los cinco partidos políticos que han decidido tener la primaria, realizar las primarias abiertas. Entonces, en ese contexto y sobre todo en el marco de la nueva ley de partidos políticos, la 3318, entonces, esta reunión la encabezó el presidente de la Junta Central Electoral, el licenciado doctor Julio César Castaño Guzmán en conjunto con los otros miembros en pleno, cinco partidos fueron los que participaron. Esta reunión se convocó el pasado 19 de diciembre, sobre todo con ese objetivo fundamental, dar a conocer el nivel de organización para estas primarias, pero también los recursos económicos que hay que tener para el montaje de esta primaria, la logística a utilizar, los mecanismos tecnológicos que se pretenden implementar como el voto electrónico que ya ha sido ensayado por la Junta y que pudieron comprobar los representantes de los partidos que estuvieron presentes en esta reunión realizada en esta misma semana en salones de la Junta Central Electoral. No el conteo, sino el voto, eso es novedazo, eso no se ha realizado aquí en este país, el voto, como lo tienen otros países, no conteo, sino voto, ir a marcar a un dispositivo o una computadora, su voto no en papel, no rayar absolutamente nada, pues eso es lo que pretende la Junta realizar y por eso la reunión de diálogo, de negociación, de información, donde Julio César Castaño Guzmán dice que es importante escuchar las opiniones de los partidos porque a la Junta no le interesa imponer nada, sino que consensuar primero estos procedimientos y habla de los recursos económicos que deben poner los partidos de ese dinero que le da el Estado disponible y que está pautado por la ley electoral, esa ley, la 297, que necesita ser modificada, entonces, la 275, que es una 277, pues en esta reunión participaron los representantes del Partido de la Liberación Dominicana, que fueron los que planearon, que decidieron realizar esta primaria así abiertas, también estuvo José Manuel Hernández Peguero, Braulio Frías, Francis Reyes y Víctor Mojica del PLD, pero del PRD estuvo José Ignacio Paliza, Carolina Mejina, Orlando Jorge Mera, Dionisio Santos, Robert Arias, del PRDS del PRM, lo que acabo de leer, Jané Jamilo del PRD, Tony Peñaguaba, Teófilo Rosario, Buenselau, Mendieta y Juan Santiago, porque estuvieron presidentes, secretarios, también los que son, los que tienen que encargarse de la logística en cada uno de estos partidos de Alianza País, Guillermo Moreno, Sergio Holguín, Néstor Julio Rodríguez y de Opción Democrática, el partido que dirige Minú, Tavares Mirabal, estuvo presente también y José Ignacio Rodríguez y como Jaime de la Rosa, acompañados estos del Pleno de la Junta Central Electoral. Hay unas fechas topes que están pautadas y con esta primera reunión la Junta ya ha pautado una segunda para el 24 de este mes, este propio mes de enero, pero que tendrán que conocer detalles sobre todos los partidos políticos en las primarias simultáneas que deben ser realizadas el 6 de octubre de este año. Son fechas tope. La Junta está en un momento crucial, definitivo, decisivo, es la prueba de fuego quizás la más grande que debe enfrentar en estos tiempos, el montaje de estas elecciones tan especiales, pero estos procesos previos, las primarias internas de los partidos para este año, pero para el año 2020 entonces, las elecciones generales, las municipales, las congresuales y presidenciales que serán realizadas, serán a realizarse en febrero y en mayo y quien sabe, si hay una segunda vuelta entonces otro proceso más. Por tanto, de esto requiere de esta, de la preparación, del ensayo, de la logística necesaria y pertinente para la realización, pero también de la capacitación de los miembros de los colegios electorales con todo el nivel y la capacidad que puedan realizar y volver a prestar un servicio a la nación de manera sobre todo de forma ética responsable con todo conocimiento de causa y ese servicio que dan sobre todo para el fortalecimiento de la democracia. Estos son los eventos que debe organizar la Junta para este proceso que es la prueba de fuego que tiene cada vez que hay la responsabilidad del montaje de las elecciones que recaen sobre sus hombros. El cronograma que ha compartido tiene 315 actividades que ya ha comenzado a realizar. Recuerden que en diciembre hablábamos final de noviembre por ahí o principio de diciembre hablábamos de que ya la Junta tenía en un 24% realizado el montaje de ese cronograma. Pues en estas 315 actividades las primarias se administrarán en este año simultáneamente por cinco partidos los cinco partidos que ya le dije que se ha reunido la Junta a la que lo van a hacer con esa modalidad de abierta por supuesto. De 315 actividades 299 corresponden a los temas meramente electorales 16 para la implementación de la ley del partido la 33 18 y sobre esa organización pues entonces es que esos cinco partidos en la primaria han decidido desarrollar y por tanto entonces esas reuniones de modalidad para verificar procesos para contactar qué recursos tiene cómo fue y para apuntar que de estas elecciones primarias se van a disputar cargo 33.819 precandidatos ¿cuánto? 33.819 sin contar el 20% reservado a los partidos esos cinco partidos lo van a hacer así simultánea abierta y lo de Santiago y las opciones que hay son 4.113 4.113 son los puestos de partido y la y la y la ocupación de o la presentación de que cada partido tenga su candidato y su forma de gobierno frente a lo que se va a elegir ciertamente son 4.113 la junta ha dicho que necesita 5.600 millones para el montaje de estos procesos de estos 16.000 millones son para los tres principales procesos lo que equivalente que cada partido va a recibir este año 1.500 millones por consiento de subvención del estado y de esos 1.500 cada uno tendrá que disponer parte del recurso para el montaje de las sus primarias indiscutiblemente otra parte lo pondrá la junta a través de los recursos y es un desafío fuerte Raquel porque son 16.000 y pico de colegios la junta tiene que buscar 80.000 y pico de funcionarios por cada colegio plazo para todos sobre todo la precandida que no aparezcan los 3.000 que se fueron y no aparecieron nos hemos complicado bastante los dominicanos hasta para hasta para eso 7 millones y pico de votantes si un padrón de casi 7 así es 7 y ahora se suma 7 millones el resabio del grupito del gobierno que atenta contra la moral de leonel fernández constantemente y por un asunto de posición de abel martínez en santiago que le decía que a los legisladores tomaran en cuenta que era una agresión al buen a la buena inversión en santiago empresarios también se refirieron pero finalmente por encima de todas las opiniones le instalaron un nuevo municipio con un distrito cosa que los mismos legisladores habían vedado que no se estaría subdividiendo más el territorio porque eso es lo que trae consigo es cargar más esa nómina por supuesto y sobre todo más problemas no en vez de buscar soluciones a las problemáticas de la comunidad no para nada para nada para crear nóminas para crear botellas y crear puestos y nuevos puestos y el país no se da cuenta el daño que se le está haciendo a estas decisiones políticas que han pasado en el 2018 nosotros las relatamos aquí se puede ver como que es un asunto de mala de mala voluntad mía para en contra del que está accionando no señores se le está diciendo para que evalúen y tomen sus propias decisiones al momento de votar porque ese es el momento que usted se convierte en un ciudadano pleno y tendrá entonces su responsabilidad cuando usted vea gobernar al que usted eligió y si no se comporta como usted lo esperaba tenga en cuenta que para la próxima o por lo menos sea crítico constructivo diciéndolo y refiriéndose que a pesar de que votó por esa persona le ha desfraudado y eso es lo que ha habido aquí bueno y la reunión importantísima realizada en esta semana ahí pudieron contactar los representantes de esos cinco partidos que van a realizar su primaria abierta la tecnología que la ensayen lo suficiente que contacten y después que digan los partidos políticos que están de acuerdo con la implementación entonces que no vengan el pataleo después a criticar los procesos cuando usted lo aprobó y dio el visto bueno en la reunión le fueron presentadas todas las explicaciones técnicas sobre todo donde ellos pudieron comprobarlo y le insistimos en eso habló el funcionario diciendo de que los partidos debían presentar además las listas de los precandidatos a más tardar el 22 para ser inscrito el 22 de agosto de este año de este año y otras estadísticas también de comentarles para las elecciones del 20 los 16.284 recintos o colegios electorales mejor dicho colegios electorales 284 para el padrón el padrón aumentó un poquitito 7.5 según revela el periódico el día el padrón electoral 7.5 millones en el exterior la junta estima que para el 2020 el padrón de inscritos será de 500.916 dominicanos y serán escogidos más de 4.000 candidatos en los diferentes niveles de elección 4.135 entonces es importantísimo cumplir con todos estos plazos que no haya necesidad de prorrogar para que cada cosa se vaya cumpliendo en el cronograma estimado y sobre todo para que pueda surgir todo el proceso con naturalidad y que le dé el tiempo suficiente a cada uno de los partidos a presentar a su candidato a realizar sus procesos previos de la manera correcta y elegida a los mejores hombres y mujeres cumplir fundamentar la cuota femenina y la participación de la juventud en estos porcentajes es indispensable temblando en esos componentes electrónicos temblando poniendo pero que una persona con un problema asustado gente que nunca ha tenido en la mano un ordenador un ordenador o un celular inteligente porque el sistema no lo puede poner difícil tú sabes cuál es el promedio de escolaridad de la República Dominicana el cuarto curso espérate y que ella aprende contigo que ahora han cambiado la temática por provincia que están sacando provincias que son libres de analfabetismo para después unir a 32 provincias un termómetro balancer nos puede servir el celular aquí todo el mundo tiene celular hasta el más pobre anda con un celular inteligente así que es muy fácil marcar punchar un botón dar a una carita y para eso no supone que bueno y primero este proceso es para las internas no se ha hablado que será para los procesos de las elecciones nacionales o sea eso no se ha concretado entonces para las internas son para los miembros de los partidos esos que han dicho que quieren ir a las primarias abiertas entonces vamos a ver si lo van a aprobar el sistema y si va a funcionar la tecnología es importante nos permite tener de manera ágil fácil y rápida los resultados aunque aquí ha dado plazo la junta de que los resultados de esas primarias las que se van serán realizadas y serán dadas a conocer seis días después de haber terminado el proceso seis días después de haberlo realizado teníamos me estuvo llamando el periodista David Díaz pero no pudimos tomar la llamada puede llamarse al teléfono le mandé un mensaje a David Díaz para que aclare la denuncia hecha y la aclaración hecha por el doctor Ángel Almanza respecto a su posición a la reelección una pregunta que se le hizo en su entrevista luego que éste decidiera marcharse del PRM y volver a su PRD de origen y él explicó ¿que ahora es PLD? bueno, sí viene un matiz ese es uno de los graves problemas que la sociedad no ha visto identificado de los partidos aliados la posición es firme de sus convicciones con honrosas excepciones que por eso yo lo resalto en el que yo pertenezco que fuimos los únicos que le hemos demostrado que no es cierto que se debe estar mendigando como dice un amigo mío favores en unos partidos si no se amarran a los principios e ideales por los cuales se formó el partido de lo contrario no tiene razón de ser bueno sí es una publicación que está en el periódico El Jaya y así lo dice textualmente que apoyaría la reelección él debe aclarar pero él dijo que se iba a someter a la disciplina del partido porque era un hombre disciplinado y que iba a hacer lo que el partido decidiera pero bueno el tema en discusión es que él no dijo eso que está publicado ahí pero eso debe aclararlo el periodista sí el periodista entonces por eso se ponía que si podía llamar al 725 0505 porque de mi celular es imposible tiene dificultad y he estado devolviendo la llamada porque nosotros somos un medio plural y sobre todo si se ha dado y se ha mencionado su nombre obviamente que tiene todo el derecho de ser escuchado y explicar a la sociedad y a la población cuál es la verdad de lo que ha denunciado el doctor Ángel Almanza quien se ha sentido que se ha tergiversado lo que él dijo en el día de ayer en su programa de mañana y sobre todo en la entrevista que se le realizara y para aclarar todas esas dudas pues es buscar la entrevista en el canal de YouTube de de mañana entras y busca Telenor y luego en la lista de difusión encontrarás a de mañana o en la página web www.telenor.com.deo ahí siempre la colgamos nos vamos por hoy por esta semana laboral nos retornamos si Dios quiere el lunes buen fin de semana pásenla bien cuídense mucho de mañana